A continuación de esta reunión nos vamos a dedicar para platicar la parte operativa y empezar a arrancar ya algunos de los programas que ellos nos han propuesto. La idea general es que ellos van a seleccionar a la gente, a los alumnos, en base a los requisitos que tienen y obviamente adecuados a la normativa boliviana y con exigencias un poco más altas de las que normalmente nosotros tenemos, de tal forma de uno de los beneficios grandes del convenio es que se va a elevar el nivel de los pocos grados que normalmente dictamos nosotros acá en la unidad. ¿De qué tipo de maestría estaríamos hablando? Estamos hablando de una diversidad de maestrías, por lo menos unas 10 maestrías en ingeniería civil, por ejemplo maestrías que no las tenemos, por ejemplo maestrías en túneles, un serio problema que tenemos en Bolivia con todos los deslizamientos y que no tenemos expertos. También hay maestrías en el tema de negocios, de gerenciamiento, en el tema médico, en el tema social, en el tema ambiental, una serie de maestrías con las cuales vamos a trabajar y vamos a tratar de engrosar y sobre todo cualificar a nuestros profesionales de la mejor manera.